Buenos días, nuestro grupo está conformado por Lady Caterine y quien les habla Vivian Lorena Vázquez. El caso emblemático escogido acerca del conflicto armado colombiano es la masacre de Segovia, Antioquia en el año 1988. ¿En qué consistió este acontecimiento? El 11 de noviembre de 1988, hace 30 años, sucedió una de las peores masacres de la historia del conflicto armado colombiano. Ese día un grupo de paramilitares ejecutó un plan de exterminio en el municipio antioqueño de Segovia. El episodio dejó al menos 46 muertos y 45 heridos. La inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles. La masacre ocurrió un viernes de un fin de semana festivo, tres años después de la conformación del partido político Unión Patriótica. Nació de los acuerdos de paz de la FARC con el gobierno de Belisario Betancourt. A este movimiento se le unieron líderes sindicales, defensores de derechos humanos y colectivos sociales. Fueron los actores más importantes que intervinieron en esta masacre. El Castaño, González Rodríguez Gacho el Mexicano, El Quim de Jesús Martínez, alcalde electo de la UPP para Remedios, Alonso de Jesús Vaquero, alias Negro Vladimir, Henry Pérez, jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá, y César Gaviria, director del DAG. Licenciados por el narcotráfico, los paramilitares tuvieron acceso a armas, uniformes y entrenamiento militar. Le dieron al pueblo con listas y ejecutaron asesinatos selectivos de personas desarmadas. El objetivo principal era eliminar a todos los simpatizantes de la triótica. Además, de acuerdo con investigaciones judiciales, los agentes de la Fuerza Pública que custodiaban Segovia permitieron el ingreso de los paramilitares al municipio de la Unión. ¿Cuáles fueron los impactos que produjo esta masacre? Hace parte del proceso de expansión del primer modelo de paramilitarismo, estando desde Puerto Boyacá y a través del cual ya había pacificado a Puerto Berrío. Este es el punto de quiebre de la movilización social y política que se encontraba en alza desde principios de la década de 1980 en la región. Es simbólica y políticamente uno de los golpes fuertes a la Unión Patriótica, pues da inicio a una aniquilación sistemática del naciente movimiento político. Una de las características más trágicas de la masacre de Segovia, ocurrida el día 11 de noviembre de 1988, fue su materialización. Pese a los múltiples anuncios que de ellas se realizaron meses atrás, grafitis amenazantes en las paredes, así como volantes y panfletos que aparecían debajo de las puertas de las casas y edificios, anunciaban la concreción de una acción violenta de grandes proporciones en el municipio. En un primer momento se produjo una desorientación general en la población. Nadie sabía qué había pasado y nadie tenía presentes las dimensiones y consecuencias del hecho. Surgió un miedo absoluto en vista de que aparentemente no había un objetivo específico, cualquiera podía ser asesinada. El tercer momento fue el incremento de la zozobra y desconfianza, ya que en adelante toda persona era susceptible de sospecha por parte de los demás. En tanto se desarticularon lazos familiares y autodeficios. Tenemos un cuarto momento, como lo fue la transgresión de las identidades de los universos simbólicos y emocionales, derivados de la pérdida abrupta de familiares y conocidos con las consecuencias psicológicas del trauma, tales como desorientación, depresión, alcoholismo y drogadicción. Bueno, en el otro punto tenemos el porqué de los hechos como surgen y el papel de desplazamiento forzado en este escenario. Esta ha sido la experiencia en la región del nordeste antioqueño donde el conflicto armado se ha condensado de una forma dramática durante las dos últimas décadas. Dentro de nuestra historia contemporánea fue la primera de grandes dimensiones e impactos que se haya desarrollado en pleno casco urbano, poniendo al descubierto mecanismos de terror particulares. Tanto los objetivos y la ejecución, así como sus impactos, ponen en evidencia los rasgos profundos de una sociedad intolerante al debate, la cual criminaliza las diferencias en la escena política y social y en últimas en reacia a una cultura democrática. La mayor parte de estas prácticas estuvieron y están hoy ligadas con las memorias que portan las víctimas y sus familiares, representadas por objetos personales, archivos y carteleras recordatorios. Estos son elementos que estas personas llevan consigo, los cuales eventualmente son expuestos públicamente. Colombia, con un conflicto armado cuasi permanente con la presencia de grupos alzados en armas de diferente signo político y una creciente delincuencia organizada en torno a la producción y el comercio de las drogas ilícitas, hace parte de ese conjunto de países marcados por el drama del desplazamiento forzado. Y aunque la magnitud y la pervivencia del FEMO Monómeno es de mayor alcance que el de muchos países, en similares circunstancias su situación no ha tenido el reconocimiento internacional suficiente. En el interior del país el tema ocupa lugares marginales, tanto en las agendas de los gobiernos y de los grupos armados como entre la opinión pública, sobre todo de las grandes ciudades. Los desplazados desencadenan dinámicas sociales marcadas por la desconfianza y la prevención que se creían superadas en los barrios conformados hace 20 o 30 años. La manera sigilosa en que llegan los desplazados, el ocultamiento de las razones por las cuales abandonaron sus tierras, llevan a instaurar aquella idea de que no se sabe quién es quién. Los conflictos en la convivencia cotidiana que se desencadenan por la heterogeneidad expresada en las diversas culturas regionales de procedencia, nos muestran sobre todo los asentamientos desplazados, que en ellos no se instaura un comunitarismo homogenizante, sino que las diferencias perviven en medio de las cuales tienen que inventar distintas estrategias para garantizar el control social de quién es allí. Es importante conservar una memoria para preservar nuestra identidad, puesto que nos permite recordar de dónde venimos, quiénes somos y cómo ha evolucionado nuestro país a partir de la violencia que se han evidenciado desde antes del Acuerdo de Paz. A partir de esta memoria histórica, después de 60 años de conflictos, se han armado y han dejado huellas sobre una gran parte de la sociedad colombiana. Los campos y las ciudades han vivido cambios sustanciales luego de que millones de personas abandonaran sus territorios por causa de la violencia y tuvieran que reconstruir sus vidas en lugares desconocidos. La afectación psicosocial también ha sido protagonista. En muchas de estas regiones colombianas, el miedo persiste, las heridas siguen abiertas, sustituyen estigmatizaciones y asesinatos a líderes sociales, así como la polarización y fragmentación. Por eso es necesario constatar que el pasado doloroso no sea cerrado. A partir de estos 60 años se busca trabajar con las víctimas de violencia en pro de construir una esperanza y sustituir la venganza, así que con el tiempo abrir camino a la reparación, a la justicia social y a la consideración de un país democrático. Dice entonces que a partir de la memoria histórica se busca un aporte de dimensión fundamental en la transición hacia la paz y la del conocimiento y el reconocimiento de parte del Estado y de la sociedad hacia los hechos de violencia ocurridos. Conocer los testimonios de las personas que prestan su memoria para contemplar la historia con documentos y relatos que se encuentran en los archivos y libros históricos reflejan su capacidad de supervivencia y de resistencia y de superación ante momentos tan traumáticos y desarrollo de una identidad que les permite reconocer los conflictos y las situaciones que han sido evidenciadas durante estos largos años.